maravilloso todo lo que sea fastidiar la industria esta estoy a favor no hay nada más aquí escondido verdad por no por no monguear un poco nos toca transformarnos por última vez en la lavadora creo y tengo que desactivar con mumbo lo del imán también eso es parte de la lavadora así que vámonos volando ya que estoy en transformado hay un transporte aquí abajo la forma más rápida de venir va a ser directamente por la puerta principal a ver para transformarme en lavadora tengo que ir a un bomba creo que ya he hecho creo que ya creo que no me ha saltado nada ya digo cuando sabes a dónde tienes que ir es más o menos rápido de hacer pero la primera vez que ves estos niveles es total y absolutamente ridículo y súper desconcertante vámonos lavadora tenemos cosas que hacer lo primero es entrar aquí que no podíamos entrar antes que activamos la pila postica y es con banjo y kazoo era demasiado ligero para pisar no he pisado el botón no he pisado el botón que conste ahí está el imán me enfocan me enfocan a la plataforma de mumbo como con segundas intenciones diciendo fíjate a lo mejor tienes que hacer eso no puedo darle al botón a lo mejor va a ser esa la idea de que no llego a pisar al botón en realidad que me atrae esto tengo que cambiar a mumbo esto lo he hecho para nada pero para no dar el para no hacer la transformación en balde vamos a terminar de limpiar la ropa a la gente hay que limpiar la ropa es importante y tal no sé por qué pero es importante el personal de mecánica no puede utilizar la paz perdona perdona se me había olvidado totalmente cojamos el ascensor de los de los plebeyos no está pero no está permitido utilizarlo el transporte no no somos no somos dignos primera planta por favor y luego tengo que podía haber ido por el no espérate espérate un momento podía haber ido a por el otro podría haber ido a por otros se me ha olvidado se me ha olvidado ir a por el otro que estaba arriba hubiera tardado menos buen trabajo vamos a hacerlo vamos vamos a que limpieza express lavadora para manchas rebeldes no te importa te podías haber bajado sabes un poco al ver a la lavadora deambular por ahí abajo todo el rato sabes pues podías haberte molestado un poco también que nada sólo queda un compañero de limpieza cuyo monete abajo necesita un lavado podéis podéis poner algo de vuestra parte también los restos revolucionarios que parece que estamos llevando todo el esfuerzo a nuestras espaldas aquí nadie pone de su parte vamos a por el del segundo piso que se me había olvidado totalmente ir a por él el camino era definitivamente por el sitio que sé dónde es que es por aquí vale menos mal que se ha quedado esto abierto pues no hubiera reconocido el conducto a simple vista a ver buenos días lavado para manchas rebeldes no te importa limpia y déjale reluciente todos los monos del equipo están limpios nos gustaría parcher nos gustaría darte esto buen trabajo ahora coger las orcas y las antorchas y vamos a rebelarnos de una puta vez o como pensar 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 en revelados ante el poder yo 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 os apoyo yo estoy ahí en cuanto en cuanto empecéis la rebelión yo 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 me uno pero un poco de iniciativa por favor venga qué es lo peor que puede pasar revelaros un poco contra gruntilda estaría bien y tal ya he limpiado toda la ropa me tengo que volver a transformar volver a por mumbo no recuerdo ya que tenía que hacer con mumbo porque tengo memoria de 5,3 segundos y y creo que no tenemos nada más que hacer aquí por ahora salvo desbloquear el último si el siguiente nivel yo creo porque necesito más poderes que no tengo aquí todavía para progresar creo vámonos mumbo 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 me acordaba de ti no me había olvidado que tenía que venir hacia a por ti definitivamente no no se me había olvidado no es una cosa que acaba de ocurrir mumbo tienes que ir al sitio a hacer cosas para qué te tenía que coger al imán el imán el imán sí sí ves al imán por por favor querido mumbo ya digo me lo tengo que hacer mirar porque de vez en cuando un día se me va a olvidar donde vivo y voy a tener un problema por la calle yo solo a mi edad que ya estoy mayor problemas de vejiga y todo esto no sabía que había un teletransporte sobre el tejado no me había dado cuenta la segunda planta de verdad empieza empieza a ser ridículo empieza a ser ridículo por aquí está el imán madre mía absurdo totalmente estoy pensando en mis cosas ya digo en salir al parque a darle de comer a las palomas y cosas por el estilo oye mumbo a lo mejor es una falta de respeto pero tú eres suficientemente pesado para activar el botón los sensores indican un peso insuficiente menos mal porque si no mumbo se ofende ya digo muy quisquilloso con el problema de sobrepeso y no quiere admitirlo quiero esperar que esto funcionara ahora no recuerdo qué demonios es un pm es un pulso electromagnético lo que haces en esta partida no me había dado cuenta funcionamiento defectuoso del imán iniciado programa de autorreparación el imán se da reactivado en 90 segundos no sabía que que mumbo estaba al día de las tácticas de guerra modernas no sabía que que podía lanzar pulsos electromagnéticos y todo eso para derrotar a sus enemigos le había le había sumestimado la verdad podría ser perfectamente un personaje jugable en el call of duty a estas alturas no sé cómo microsoft ha desaprovechado la oportunidad que en lugar del pm invoques a mumbo directamente seguramente sería menos descabellado que otras cosas que te muestran los call of duty yo me lo creería yo me lo creería cinco bajas invocar a mumbo y mumbo invoca un pulso electromagnético porque misma explicación que cualquier otra invocación del call of duty vamos porque puedas llamar perros de que salen de tu culo pues tampoco tampoco es lo más creíble del mundo vamos tengo que transformarme en lavadora y tengo que pulsar el botón no sé que debemos hacer el botón pero espero que por lo menos de caramelos o o algo así porque la recompensa pequeña va a ser después de hacer tanto viaje para adelante y para atrás nada más que para activar un botón rojo es un botón rojo tiene que ser tiene que explotar algo es un botón grande y rojo algo explota va a ser posible la fábrica entera vamos oh coño no he vuelto al sótano todo este tiempo tampoco se me olvidan cosas aún me falta esto por hacer danger fuego botón rojo y grande esto no ha terminado oh mierda voy a tener que ir al sótano y no recuerdo que había que hacer en el sótano porque esta parte no la hice el otro día me la asalté por ya digo mis problemas de menopausia y esas cosas ah no el tiempo ha parado el tiempo ha parado que no cunde al pánico aunque otro nuevo contador para que explote todo una idea es una idea algo tiene que explotar no puedo haber tocado un botón rojo grande y súper complicado de pulsar que hemos tenido que llamar a todos los altos círculos de los mandatarios internacionales para para poder poder activar ese botón he tenido que contestar al teléfono rojo para recibir el permiso para poder pulsar el botón activar dos llaves a la vez para que se se levante una placa de cristal que protege el botón y luego ya eventualmente pulsar al botón algo tiene que explotar algún misil hemos lanzado a algún sitio yo quiero creer creo que algo está explotando en alguna parte no puede ser los botones rojos aunque no estén pensados para eso cuando tú pulsas un botón y es rojo algo explota en algún lado como función secundaria a lo mejor simplemente es para activar la lavadora tu lavadora tiene un botón y el botón es rojo algo ha explotado algo ha explotado en alguna parte es la magia de las conexiones inalámbricas a ver esto gira muy rápido y ahí hay algún sitio al que no hemos ido todavía no hay forma humana de que yo pueda pasar por aquí no por ahora a ver si en el sitio en el que espero que haya algo explotando oh me siento un poco defraudado por la falta de explosiones pero esta zona es nueva y aquí no vine no puedo pasar por ahí arriba es imposible no puedo correr tanto para luchar contra la corriente ni siquiera lo voy a intentar no voy a hacerme falsas esperanzas hay unas escaleras sin embargo me gusta más asomarme al balcón no veo nada raro salvo que no hay literalmente nada vamos para abajo esto es un poco demasiado grande no puedo agarrarme ahí yo creo creo que esto es una encerrona me salté esto el otro día y dime que por lo menos algo va a explotar vaya ya decía yo que aquí me faltaba algo ¿qué demonios es eso? creo que parece una enorme escobilla de retrete parece una boya bueno, de la impresión de ser muy útil veamos como se las apaña es esta pobre cosa para entrar ahí dentro es como una bombona de oxígeno gigante no debería ser un gran problema esto va a explotar esto va a explotar menos mal es una forma un poco rara de hacer explotar las cosas pero tiene pinta de explosivo y explosivo es bueno es un soplete gigante ejem creo que en el reglamento de los trabajadores queda suficientemente caro que no está permitido el acceso de osos al edificio ¿ah sí? no sé qué he dicho bueno, ¿eres no, eso no? eh, no ops, no debo olvidar ponerme las gafas bueno, me voy así que voy a convencerte de que te vayas también hola ¿hay algún pad de vuelo? porque esto tiene pinta de ser demasiado grande para no poder volar creo que es una de esconder el contador de potencia de encender el contador de potencia no se lee tendréis que es un aspirador también tendréis que acercaros un poco no os veo para golpearos ponte lentillas así la gente no se burla de ti eh, a ver no sé qué tengo que hacer exactamente estoy buscando a ver si por las esquinas hay algo pero no voy a tener que poner en modo en primera persona estoy suponiendo disparas más oh no puedo poner en modo primera persona y si me cago no no tiene pinta no tiene pinta no tiene pinta primero explosivo esto va a ser la clave wow dispara hacia donde voy a estar que cabrón a ver cágate no creo que he vuelto a coger el huevo de alguna forma lo deja más tiempo la boca abierta lo he entendido ya creo que ya es lo que tengo que hacer creo que es lo que tengo que hacer hijo de puta una dispara dos hacia donde estoy y una por lo menos a donde voy a estar vamos bien bien eventualmente nada por favor no hagas eso estoy lleno de gas inflamable que os parecen unas cuantas tuercas hemos tenido suficientes tuercas durante el eh han liberado mi cámara han liberado mi cámara voy a tener que dispararle a a eso de ahí ¿verdad? no parece haber funcionado una pieza de vida es buena aspira 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 alto y llegarás a ser alguien en la vida pero deja de aspirar que tampoco es buena abusar mierda falta reflejos recordad que en el chat hay como 35 minutos de retardo probablemente es bueno que es bueno que deis pistas pero aunque bueno los jefes me gusta descubrirlos yo tampoco me faltaréis mucho al respeto sé que no soy el tipo más inteligente he escapado jamás de eh del útero de su madre pero venga ya eso te lo has comido y lo sabes pero no quiero que me digáis las estrategias de los jefes si no las pregunto yo directamente esto no es nada nuevo siempre ha sido así esto no tendría que usar tanta mierda de esta pero no tendría nada igual me voy a esperar a que termine de aspirar porque en cuanto me pare me va a comer y pues tampoco me apetece mucho claro que mientras quiero reincorporarme a lo mejor se las voy a tirar directamente me dan huevos granadas en las esquinas es evidente que son huevos granadas las que tengo que utilizar a ver sin pensármelo voy a tirarlo directamente vale no tengo que tenerle tanto miedo a las corrientes de viento a lo mejor si se da mi peso un poco más creo que tengo que correr la sombra esta es no bueno no me hagas perseguirte ah perdona que pensaba que te habías parado ya no me digas que no me hagas perseguirte porque entonces me paro y claro pues es malo para mi salud y no me apetece deja de saltar eso tenía escena por algún motivo en particular se ha desgraciado me ha engañado totalmente ahí va vale ¿qué vas a hacer ahora? estás cambiando todas las rondas esto no estaba en mis planes ¿dónde está mi botón de emergencia? vaya no así está mejor ahora veamos lo rápido que eres la desgraciado empiezan a ser más complicados los jefes empiezan a ser Donkey Kong 64 porque recuerdo que en Donkey Kong 64 los jefes son jodidamente complicados guau ¿veis? al final me he comido dos ataques con la tontería quítame la electricidad ¿eh? no no vale ya no podemos ser amigos yo solo quería hacer explotar cosas te estás interponiendo en mi derecho a ver cosas explotar y no me gusta tira tira creo que no me ha dado la electricidad de milagro porque me he puesto en primera en pan primera vista en primera persona que no tenía que haber hecho afortunadamente puñetero suelo electrificado he pulsado un botón rojo el universo quiere que explotes yo no tengo nada que ver es el poder del botón rojo ¿dónde está? está encima mío ¿verdad? no pero casi no será desgraciado me tenía que comer ¿cuánta vida me ha quitado? no lo no me ha quitado vida o no se ha visto no sé qué ha pasado ¡vida de una vez! que he perdido toda mi oportunidad a lo mejor le puedo disparar a la caja de alta tensión que hay arriba a lo mejor puedo desactivar esto cámara me gustaría que apuntes al enemigo a buenas horas no me ha dado tiempo a dispararle ¿dónde está mi vida? ¿cuánta vida tengo? creo que no me quita vida por hacer sí, tengo dos puntos de vida digo, a lo mejor no me quita vida es lo que me deja preparado para aplastarme pero no lo hace luego uff me voy a alejar más esta vez bien estupendo magnífico maravilloso siempre cae en el medio después de hacer eso no te comas la electricidad lo estaba viendo puto aspirador no eres un oso o un ratón soy lo que tú quieras que seas pero déjame en paz voy a intentar dispararle luego a la a la caja de electricidad a lo mejor funciona porque está ahí si está ahí o bien se va a abrir después a ver esto está un poco complicado es que te aspira tardas un poco en tirar el huevo y por eso me han matado por favor estoy lleno de gas inflamable ya lo sé cuento con ello déjame un momento quiero probar una cosa eso de ahí está de adorno una lástima parece que sí hubiera sido una cosa interesante que se hubiera disparado que dispararle a la caja de electricidad desactivar la electricidad hubiera estado bien no me había olvidado de los enemigos totalmente a ver que me queda un poco de vida gracias a lo mejor a lo mejor si salto encima tuyo y te aplasto y eso podemos hacer tortitas de oso y ya podemos comer mi familia de 27 miembros y no tenía que haber cogido esos huevos luego me hubieran venido bien solo faltando ni uno haberlos cogido es una pérdida aspira aspira por favor vamos a volver al medio esta vez voy a estar preparado no como antes toda la vez quiero decir eso ha sido un poco de suerte porque el huevo se había tirado mal esto no está en mis planes ¿a dónde está ahí el botón de emergencia? ya hemos pulsado la electricidad ¿a qué vas a me vas a atacar primero? bien es que a veces dispara donde estás y hace dispara donde vas a estar mierda se me había olvidado que luego atacabas y eso fíjate tú que despiste más tonto voy a tener que comer un ataque de la electricidad lástima que haya sido para nada porque el huevo lo he tirado demasiado pronto joder ya empezamos a ver no 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 me has comido te he tirado al puto huevo odio ese ataque es que la mierda de la rejilla está eléctrica soy total y absolutamente inútil a ver ahora tenemos espacio tiene que estar siempre tan justa la cosa aunque bueno con un poco de suerte los tornillos me darán vida si consigo no perder más vida a lo tonto claro está no no voy a dejar nada en absoluto de eso lastima de mi vida que para algo están he vuelto a olvidar que luego me ibas a atacar con este ataque te lo puedes creer porque he vuelto a hacer lo mismo porque he vuelto a cancelar correr con tírame más tornillos necesito vida no puedo hacerlo de otra forma merece la pena si se lo come pero ya estoy a un toque de vida siempre lo mismo ese es el salto de de quedarse en medio creo que estoy bien me he tenido que poner mirando al medio menos mal que siempre salta al medio vaya mi día de sorpresa han terminado soy Torge y estoy aquí para haceros una pregunta y nada más que una explosiones si saltara hacia donde estás tú la última parte sería súper complicada eso tenía que estar por algo ya lo sabía yo menos mal ¿se podrá ir con el pollico pequeño explosivo para meterse en la boca? sería interesante vale algo ha explotado en la corporación Torge creemos que eso es la hostia no ha sido una gran pérdida y esto va a ir más lento una vez que va a coger una pieza de chetos y ahí se ha abierto algo más y ahí hay algo más oh mierda esto es más grande de lo que pensaba como siempre con los niveles de Banjo Tui tu cabeza tu cabeza era más grande antes no me mientes parece que estoy mal herido qué pena ¿dónde está nuestro premio? os creo que podéis coger esto porque no hace falta que me des un premio literalmente te hemos explotado el cuerpo aunque estamos en paz y eso es todo lo que nos da se estará hace broma usarlo para volver a salir escondí mi jiquita ese ventilador gigante para guardarlo pero no hay nada que te impida recogerlo ups cuando aprendí a tener la boca cerrada podrías haber aprendido a tener la boca cerrada antes de venir a comerme y eso hubiera sido un detalle no me importaría que no me cuentes dónde está el jiqui ya lo había deducido yo con la única condición de que no me intentaras comer y tal estamos en paz de todas maneras yo te exploto y tú me das un jiqui y ya está todos contentos tú me comes una vez y yo pues luego te reviento y ya está vale bueno pues mira el otro día no hicimos este jefe no lo vimos no lo vi aquí había una hoja de chetos también ¿no? vamos a cogerla ya que estamos ahora hemos jodido la ventilación en toda la fábrica la gente va a empezar a morir asfixiada porque con lo grande que es esto es evidente que la circulación de oxígeno no tiene que estar muy bien si no ponemos ventiladores gigantes así que va a ser divertido empezar a ver a la gente morir ahí izquierda y derecha todo el mundo esto es otra zona aquí está el jiqui para que lo cojas pero tienes que volar para cogerlo y esta zona no hemos entrado todavía no puedo no golimear algo más puede haber por aquí ¿puedo bañarme en los residuos? ah claro es cierto no recordaba lo que ocurría si te bañabas en los residuos tiene que haber alguna forma de bajar el nivel del hay una separación entre Banjo y Kazui tiene que haber alguna tiene que haber alguna algún poder de Banjo para poder bucear ignorando el eso a lo mejor alguna mascarilla de gas o algo así porque la pieza que ya teníamos de aquí se supone que no la podía haber conseguido todavía porque no tengo ese poder seguramente voy a golimear un poco más y me voy a ir de este nivel esto está muy bien iluminado ¿dónde me lleva esto? ah vuelvo aquí ah a lo mejor podía haber venido directamente hasta aquí antes fíjate qué cosas por no coger este camino bueno ya está creo que no hay nada más aquí podemos irnos de esto pero me falta una cosa que me gustaría hacer que es ir al tercer piso es ir al tercer piso y coger he pasado el ascensor no sé por qué intentar coger al jinjo cuántos huevos tengo seis espero poder conseguirlo con esto aquí debería estar además directamente ya para poder ir a cazar al jinjo solamente quiero al jinjo no quiero nada más no pido mucho soy una persona sencilla no pido esto es una sala redonda sin absolutamente nada pensaba que era una puerta para cambiar de zona vale no debe ser un poco a lo mejor se puede llegar de todas formas con kazoo y con su super salto aunque parece un poco demasiado alto pero ya está tengo al jinjo me olvido de todo lo demás vámonos de aquí tiene que haber un teletransporte en las proximidades probablemente sí aquí vamos a salir de aquí vamos a desbloquear la siguiente partida y no sé si me falta mucho más que hacer aquí creo que he debido a hacer más o menos casi todo supongo que de todas formas necesito todavía un poder el poder para bucear en residuos tóxicos que no supongo que vaya a ser muy agradable pero a industria grunt aún habrá habrá que volver digo yo vamos a ver los totales pero industria grunt y tengo 8 de 10 que me falta la verdad es que me falta una pieza que estaba super descarada que necesito algún poder para volar más o saltar más alto o más lejos que estaba directamente ahí a la vista y otro no tengo ni idea de cómo se consigue me falta una pieza que no sé cómo se consigue ya lo veremos y aún me falta una pieza de de panal también pero no me importa porque me voy de este antro a desbloquear la siguiente partida está abierto está abierto me di cuenta de que si no tenía suficientes jiggies está cerrado tengo los jiggies justos ya digo en la otra partida tengo más jiggies aquí ha ido un poco por los pelos pero quiero hacer un puzzle para terminar me apasiona la idea desafío de jiggie oh lava por fin vamos a ir al mundo de la lava aquí tal vez como sabéis sé hacer muy bien los puzzles estos nunca jamás me equivoco al poner ninguna pieza las pongo todas 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 a la primera y no las pongo al azar nunca ninguna como por ejemplo ahí eh que santo no va ahí vaya de vez en cuando estoy ciego de todas formas hay siempre un montón de tiempo para hacer estas movidas por fin la tierra de la lava aunque creo que en esta ocasión es lava y agua es lava y hielo a la vez no creo que estaba combinada por algún motivo extraño de la naturaleza ya la veremos esta tiene buena pinta esta partida no sé me da mejores vibraciones que las otras por algún motivo hay zona del tren lo cual no me emociona especialmente pero bueno habéis completado desafío 7 jiggie así que el altísimo os mostrará el camino así claro tenemos que vibrar de emoción contemplad la fuerza del poderoso jiggie pero es la tierra de la lava claro la puerta estaba aquí hace tanto tiempo que no venimos por aquí que ya no me acordaba deja de vibrar mando vale ya míralo hay una llama y un hielo y bien no tenéis jiggies suficientes no tengo jiggies suficientes porque esta vez no para hacer el desafío 8 volved cuando dispongáis de ellos y no quiero ¿veis? me cerran la puerta porque no soy digno no soy digno en esta ocasión no tengo suficiente jiggies para poder activar el desafío 8 de jiggie y si no recuerdo mal ¿cuántos niveles había en Banjo Kazooie? porque creo que había me lo puedo estar inventando había 8 niveles en Banjo Kazooie ¿no? puede ser que nos quede el nivel de fuego y hielo probablemente relacionado con los libros de Juego de Tronos en algún en algún sentido y y otro nivel más creo que nos quedan dos niveles y volver a los anteriores a completar un montón de gilipollas eso ya lo teníamos claro pero canción de fuego y hielo próximamente el próximo live stream entraremos y lo veremos a ver y probablemente nos quememos el culo repetidamente eso siempre podemos esperar que ocurra y nada más la próxima semana más Banjo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego un saludo